No hay nada que valga más plata que la juventud Aquellos tiempos de niños ya nunca vuelven No hay nada que valga más plata que la juventud Aquellos tiempos de niños ya nunca vuelven Hoy que me miro al espejo veo mi cabeza blanca por los años Y miro cómo está mi rostro y mi juventud ya veo que se pierde Hoy que me miro al espejo veo mi cabeza blanca por los años Y miro cómo está mi rostro y mi juventud ya veo que se pierde Ay, esa linda juventud ya la ha matado el tiempo Por eso es que mi niñez yo siempre la recuerdo Ay, esa linda juventud ya la ha matado el tiempo Por eso es que mi niñez yo siempre la recuerdo Oye, viejo ¡Viva! 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 No hay dinero en este mundo que pueda comprarla Por eso la juventud siempre hay que recordarla Ahora que me encuentro viejo recuerdo el pasado y me pongo a llorar ¡Viva! 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 Gracias.